Hola, Obis y Verónica. Muchísimas gracias por tenernos hoy en los 15 años de su hija. Los 16, perdón. Denos su review más honesto. ¿Qué les ha parecido el trabajo de nosotros de quinceañeras en WC? Sobre 20. No dije sobre 20. Listo, les agradezco muchísimo. No, 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 no. Gracias. Ustedes son las últimas familias desde 2022. Así que muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Saludos. Gracias, chicas. Bye. Quinceañeras, New York. Foto en vídeo. One, two, three. Get it. Jérosalema, Ikayalami. Ilondolose, Mujambenami. Suu mlang ishti ilagam. Jérosalema, Ikayalami.